Soy Raza, ah, no mames, que mal me sentí últimamente, wey Ah, esto sabe que voy a hacer con mi vida, Raza, porque si esto sigue así, tendré que cambiar de trabajo Y forzosamente entrar a un lugar donde sí tenga seguro para poder, a ver si me puedo hacer estudios Porque si no, esto puede ser más grave y valió madres, ¿no? Ah, los últimos dos días sigo bien débil, mejor pero débil Este, eso es malo, wey Este, pero bueno, no venimos aquí a, 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 pues a hablar mal, hablar de las, hablar de lo mal que me siento Sino responder preguntas, Raza ¿Por qué? ¿Por qué creo que es necesario? ¿Por qué creo que alguien debe hacerlo? No, porque me las preguntan, por eso Ahí viene el camión de la basura Ese cabrón es increíble, se tarda dos putas horas en pasar, wey, es absurdo Este, la pregunta del día de hoy, Raza, es una pregunta que la he, pues no he esquivado, pero sí he evitado hacerla Sí he evitado, sí he evitado responderla, sí he evitado, o sea, no ha sido de mis prioridades, wey, ¿no? Para responder Escuchar músicas que estoy cambiando el tema de la computadora Ya toca otro Yo no sé quién hizo estos temas, wey, pues está muy pendejo para poner O sea, pone como medio minuto de, del opening, wey, pero lo pone a todo volumen el cabrón No sé si es, wey, ¿pa qué, wey? O sea, lo único que generas es que la gente no quiera poner tus temas Ah, lo decía, la pregunta la he esquivado, la, la, eh Ah, listo, ya pasó, este, ya pasó el peligro, no No, no, pues la pregunta, Raza, y me la han preguntado varias veces, es, este, sobre el tema del que, verga, wey, si la había avanzado un chingo a Minecraft No, es que, bueno, es otra pregunta que me han hecho varias veces ¿Qué pasó con la serie de Minecraft? Es que se me, se me, la, el launcher que utilizo, este, ya no jala, o sea, no sirve, sinceramente, quién sabe qué le pasó Y dejó de servir, este, dejó de servir ese launcher Por un tiempo, y, wey, como no tengo mucho tiempo para andar arreglando ese desvergue, no lo investigué Y lo dejé, wey, pero, y un día me llegó a mi correo Una, un correo de, de Aternos, que es donde tengo alojado, tenía alojado el, el server Porque, pues, yo lo estaba haciendo por servidor Que, como había dejado el servidor sin usar un rato De que ni lo prendía ni nada, wey, pues me lo iban a, me lo iban a, me lo iban a cancelar Entonces, este, pues, no lo, o sea, como, y como nunca logré arreglar ese desmadre De lo de, de lo del launcher de Minecraft, wey Pues, perdí el servidor, entonces ya no puedo seguir la serie O sea, la perdí, este, tendría que reiniciar otra, wey Pero todavía tengo que, todavía tengo que, todavía tengo que volver a checar Qué pasó con lo del, lo del launcher, porque no sé, o sea, no, no tengo idea Y, entre hacer reaccions y videos y más, wey, es probablemente de las últimas cosas Que me importan ahorita, wey, hacer un, hacer un gameplay, no Pero bueno, este, este, ahora sí Voy a convertir un video por mientras Vámonos, ahora sí Vámonos a producir, ahí está La pregunta va a ser, o sea, sobre por qué supe O por qué creo yo Que le fue mejor a Tonoki Karu, wey Que a Risa Tsumobi, wey A pesar de que todos, o sea, a pesar de que la opinión De que la un popular opinion Acá todo Todo bilingüe, ¿no? Ah, sí, es cierto, wey O sea, no me está funcionando, java A lo mejor es por eso, este A lo mejor por eso no me sirve el launcher, wey A pesar de que la opinión popular siempre decía, wey, que a Risa Tsumobi le iba a ir mejor Este, yo Yo nunca estuve de acuerdo en que a Risa Tsumobi le fuera a ir mejor Ni que Ni que Ni que era una opinión popular Sobre que le iba mejor O sea, yo jamás estuve de acuerdo y jamás Jamás sentí que fuera así Este Y lo dije mil veces, wey Este Yo fui de las primeras personas Si no es que de las únicas que les dijo, wey En 2020, wey Me acuerdo Me acuerdo buscar los Los posts De hecho, recién los puse Si los encuentro otra vez, los voy a poner aquí Los voy a poner aquí Pero En los En los posts, wey De 2020 Yo decía Wey Tono Hikaru Del 2018 al 2020 Pues ha madurado bastante O sea Y hablamos de una madurez bastante enorme En dos años O sea, no es No es poco, wey Lo que madura en dos años Porque, wey Si tú la ves en 2018 Si tú la ves en los eventos de 2018 Cuando se paraba frente a cámara de 2018 Y demás Verga, wey O sea Era 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 Ruka Furukawa Lo que le sigue, wey O sea No hablaba Le ganaba la risa y se reía Este Se escondía detrás de Rizatsumogi O si tenía alguien más Se escondía detrás No hablaba No sabía bromear No Todo el tiempo actuaba linda Porque constantemente, wey En Bushiro Y en Hibiki, wey Danlas Aleccionan a sus ellos De que tienes que actuar linda siempre, wey Y las aleccionan Esto es Y si tú eres alguien, wey Que no tiene experiencia Que no Que no Y que todo el tiempo está rodeado De esa práctica, wey Y que te están aleccionando Todo el tiempo No, wey Así es Así es Así es Esto es así Esto es así Así lo tienes que hacer Porque así es Y no sé qué Pues lo vas a hacer, wey ¿Sabes? O sea ¿Por qué? Porque, wey Te están aleccionando Que así es, wey Pero no es así La realidad es que no es así El mundo del entertainment en Japón, wey Es una parte O sea Es una pequeña parte La parte de actuar linda y tal Pero creer que ese es el 100% De todo el entretenimiento Es una estupidez Y así siempre se ha tratado en Bushiro Si tú ves todos los programas de Bushiro A todas las hacen actuar linda Creer que esa parte es el entertainment en general Es una estupidez Si tú ves el entertainment Los programas de entretenimiento y demás Es una parte muy pequeña, wey Muy pequeña de lo que realmente es el entertainment Pero, wey Si a ti te aleccionan A que todo el tiempo lo tienes que hacer así, wey Pues ¿Qué sucede? Pues empiezas a actuar Empiezas a hacerlo Más porque Tono Hikaru no tenía ninguna clase De formación profesional En el tema sello En el tema actuación de voz Y nada, wey Entonces Y lo peor, wey Y luego ves a gente Y luego ves a gente como Aimi O como Aibaina O Esa era Tono Hikaru, wey No hablaba Era chiquita Era pequeña No sabía hablar No miraba la cámara Le costaba actuar frente a la cámara No sabía desenvolverse Tenía problemas, wey ¿Por qué? Porque fue mal enseñada De 2018 a 2020, wey Pues hay un cambio, wey Esta es la Tono Hikaru del 2020 Sigue siendo Sigue siendo Muy poco educada En el sentido artístico De no saber cómo comportarse Frente a las cámaras De Ok, esta es la forma En la que tengo que actuar Pero ya hablaba más Se desenvolvía más Sabía lo que tenía que hacer Lo hacía bien Era responsable Pero, wey Volteas a ver a Risa Tsumugi De 2018 a 2020 Ya es la misma pinche persona O sea, wey Yo desde ahí Yo ya veía un problema Y se los dije muchas veces Demasiadas Fui de las primeras personas En 2020 En decirles Que si Risa Tsumugi No cambiaba formas Podía probablemente pasar esto Fui de las primeras personas En decírselos Fui de las primeras personas En decirlo Si Risa Tsumugi No cambia formas No va a cambiar nada con ella No va a haber nada positivo con ella ¿Por qué? Porque le van a dar oportunidades Y se los dije Y hay videos Hay videos donde lo digo Le van a dar oportunidades Pero como no va a saber hacerlas No va a saber Cómo solventar esas oportunidades Se las van a quitar Con gente que les enseñó Risa Tsumugi estuvo con Tono Hikaru Wey Tono Hikaru Tenía menos experiencia que ella Hoy Tono Hikaru Tú la ves Y lo que ha madurado No tiene nombre Ha madurado todo lo que Risa Tsumugi No ha madurado Entonces Eso te Y por ende A Tono Hikaru Le han dado más oportunidad Que a Risa Tsumugi ¿Por qué? Porque ha madurado más A ese tipo de cosas Quiero llegar Y a ese tipo de cosas Yo me refiero Cuando digo que Risa Tsumugi Wey Necesita cambiar Y entender que A veces no todo se trata Sobre qué tan bien Te puedes ver frente a pantalla O qué tanta payasada Puedes hacer Simple y sencillamente Todo se trata De hacer tu trabajo Y en esa parte Wey Gente como Rimi Como Tono Hikaru Como Tsukara Saki Yuka Como Wey hasta Shindo Amane Y Nishiyo Yuka Se la han tragado Se la han tragado Y ella Y ella Y ella hoy tiene la suerte De que está lo de Misai Vaina Wey Si hoy no estuviera Lo de las clases de inglés Quién sabe qué estuviese haciendo Wey Y la confianza Que no le están dando a Risa A Tsumugi No se le están dando A otras Y esto es a lo que me refiero Cuando hablo de lo preocupante Wey Si siguen pasando los años Risa Tumugi va a creer Wey Va a mantenerse en la idea De voy bien cuando no O sea Estoy haciendo bien las cosas Cuando no wey Y otras que tienen Uno o dos años menos Están haciendo mejor las cosas Wey Y sin Sin sobresalir Sin Sin hacer de más Wey Están ganando más confianza De empresas Como Bushiroad Wey A ese tipo de cosas Me refiero cuando wey Tienes que parar Tienes que parar En algún momento Tienen que decir ya Párale dos rayitas A tu desmadre Wey No hace falta Que hagas tanto desmadre Pues llamar la atención ¿Y qué sucedió? Le dieron una oportunidad En Mang Dream Le dieron una oportunidad En Starlight Le dieron una oportunidad En D4DJ Le dieron una oportunidad En Nasao Lili Programas de radio MC's Canciones Videos ¿Hoy dónde está ¿Hoy dónde está todo eso? Yo fui la primer persona En decírselos Le van a dar oportunidades ¿Por qué? Porque en algún momento Le van a dar oportunidades ¿Por qué? Porque se nota Que le quieren dar oportunidades Le van a dar oportunidades Fui de las primeras personas Fui de las primeras personas En decirles Le van a dar oportunidades Y no las va a saber aprovechar Porque no está lista Y no solamente no está lista Wey Para darle oportunidades No las quiere O sea No las sabe aprovechar No entiende Wey Que tiene que hacer Y fui de las primeras personas En decirles eso Fui de las primeras personas En 2020 En decirles eso Y hay videos Pruebas hay Les dije mil veces Wey Le van a dar oportunidades Y cuando las oportunidades Les llegue No vas a ver ¿Qué hacer con ellas? Y se las van a quitar ¿Hoy dónde estamos? Era obvio Porque si tú estás viendo Que de 2018 a 2020 No hay un cambio Significa que no va a haber Un cambio De 2020 a 2024 ¿Por qué habría un cambio? ¿Qué va a cambiar en ella? Si tú le estás diciendo Que está haciendo bien las cosas Cuando todos estamos viendo A gritos Y todos Absolutamente todos Estamos viendo Que no está haciendo bien las cosas Todos lo vemos Wey Vas a un programa Te regañan Quieres tanta atención Que no paras de hablar Y luego te tienen que callar Te la pasas haciendo Te la pasas metiendo O sea wey Está hablando una persona Y quiere esforzosamente hacer O sea Estás tan desesperada De atención Que está hablando una persona Y tú le quieres quitar la cámara Esto pasó en varios eventos De Bang Dream En varios eventos De Bang Dream Los pueden ver Ahí va Aina Y Sayotsuka Estaban haciendo una Una actuación De estas que hacen En el escenario Y Rizatsumugi Y Rizatsumugi se pone A hacerle caras a la cámara Dices verga wey Pasó en Hibiki Fest Ayaza se está despidiendo Y Rizatsumugi Le quiere quitar los lentes Rizatsumugi termina regañada Luego Aini se va a despedir Y ella se empieza a reír Y la regañan en vivo La llevan a Muzcon Ahí va Aina Le están haciendo una broma Ahí va Aina Por su cumpleaños Y Rizatsumugi Se para Y empieza a caminar alrededor Y Satokinata Le dice Ya siéntate Wey Si de 2018 O sea Y esto fue distintos años Esto no fue un año Esto fueron distintos años Entonces Si tú de 2020 2018 2020 No cambiaste 2020 2024 No vas a cambiar Wey ¿Por qué wey? Porque ya son dos años En los cuales reafirmaste Lo que creías Creías que ibas bien Y creías que estabas Haciendo bien las cosas Y si todo el mundo te dice No si estás muy bien Pues que sucede Tú crees que estás bien Es un reflejo nada más Wey De que a la gente De cierto nicho Le gustas Simplemente A la gente De cierto nicho Pero si te sacamos Al mundo real Si te sacamos A la vida real Que es donde Ya está Otono Hikaru Y le ha ido bien No tiene papeles Tiene un programa Que nos importa muy poco Y a la gente Solamente le importa Koko Hayashi D4DJ RAS casi no la toman en cuenta A Sao Lily Cada vez es menos tomado en cuenta Ya acabó Starlight D4DJ Ya ni siquiera está Con Bushiro Por ende ya no Por ende la misma empresa De D4DJ Que ya no va a tener necesidad De andar metiendo A Rizatsumugi Porque les puedo asegurar Que gran parte Del por qué Rizatsumugi Fue impuesta por D4DJ Tuvo que venir de Bushiro Se los aseguro Rizatsumugi Debutó Gracias a Kidane Lo han dicho mil veces Lo contó Ivy Rizatsumugi Se metió Empezó a actuar Como pinche loca En una cabina de grabación La vio Kidane Le gustó Querido Chuchu Lo ha contado a Ivy mil veces Mil veces lo ha contado O sea nada más porque Le caíste bien a Kidane Es la única razón Pero le caíste bien A Kidane No a todos Y cuál es el problema Que ya se demostró Que Kidane Es un problema Que Kidane No es el puto Rey Midas Que todo lo que toca Lo hace oro Yo ya no es aquí ¿No? O sea Y como D4DJ Ya no lo toma Bushiro Ya no tiene que ver Con Bushiro Es probable que cada vez Veamos menos a Rizatsumugi O no lo habían pensado Bueno lo mismo O sea si tú no puedes Cambiar de dos mil Si no cambiaste de dos mil dieciocho Que fue cuando debutaste A dos mil veinte Entonces no va a haber Ningún cambio Porque ya reafirmaste Lo que creías Dos años es un chingo Dos años es un chingo Para reafirmar Lo que crees Entonces güey Si todo el tiempo Te están diciendo Estás haciendo bien las cosas Y más güey Cuando toda tu vida Güey Profesional Pues te la pasas En la misma empresa Que es donde te dicen Que las cosas Que estás haciendo Están bien O sea ¿Por qué habrías Que cambiar güey? O sea Si me explico güey Entonces este Pues era como lógico pensar Que si no cambió En dos mil veinte Esto iba a suceder Y se los dije Le van a dar oportunidades No las va a aprovechar Enos aquí Enos aquí Ya no tiene agencia Casi no tiene programas Los proyectos en los que está Ya acabaron dos Este Dos ya casi no la toman en cuenta Raz está hecho de lado Por Maygo D4DJ ya no toma Casi en cuenta A Photon Maiden A Sao Lily Cada vez toma menos en cuenta Su personaje Starlight ya terminó Y casi no tiene papeles Enos aquí Y se los dije güey O sea La gran problemática De ella es que Como todo el tiempo cree Y esto como se los dije En algún momento güey O sea Pues puta O sea Culpa tiene Si Si tiene culpa Pero Tampoco la podemos culpar Tanto güey Porque Pues güey Vuelvo a lo mismo Si a ti todo el tiempo Te están diciendo No es que tú vas muy bien Pues güey Tú vas a creer Que vas bien Entonces güey Si todo el tiempo Te están diciendo Vas bien Pues tú vas a creer Que vas bien Ahora ya está en ti Pensar Oye güey Y si realmente No estoy yendo bien O sea Si realmente No estoy haciendo bien Las cosas O sea Pues también está en ti Pensarlo O sea Ya estás grandecita Como para andarte Educando paso por paso Este Ya estás grandecita Como para pensarlo Pero Pues güey O sea Si todo el tiempo Te están diciendo No tú Mato Vas muy bien Tú sigue echando Por donde vas Tú piensas Que vas bien Entonces ¿Qué más da? ¿Sabes? ¿Qué más da? Y pues en el caso De Tonohikaru Es un caso muy contrario Es totalmente El caso contrario Porque a diferencia De Tonohikaru Pues a Rizatsumugi Siempre la impusieron 2020 Empieza lo de la campaña Arras con Roselia Y fueron dos años En los cuales Arras lo impusieron En todos lados Al punto de que Arras le dan 18 conciertos Y a Roselia Solamente le dan 4 O sea Así no mames Así es A ese nivel A Rizs le dieron 18 A Roselia Solamente 4 Pero si nos vamos Al tema de Güey ¿Qué pasó con Tonohikaru? Bueno pues güey En 2000 La empresa no tenía Nada con ella ¿Por qué? Porque pues no estaba En gran parte De Starlight En una parte Muy importante No estaba En una parte Importante De Bang Dream Está en un personaje Pero es totalmente Intrascendente Y no está en D4DA Entonces güey Pues la empresa No tenía nada Para ella Entonces güey Pues dicen Vamos a buscarle Trabajo fuera Y la buscan Empresa Y la buscan Con la empresa De enfrente Que en este caso Es Pony Canyon Que hay buena relación Entre Bushuru Y Pony Canyon O sea Tienen derechos Algunos derechos Compartidos juntos Así y demás O sea Hay buena relación Entre ambos Pero bueno Este Pues al final Tono Hikaru Busca enfrente Güey Y encuentra Mashumayresh Y al encontrarse Mashumayresh Güey Y encontrarse Howa En esta parte De Shower Rock Pues güey Como que fue Entrar Meterlo En un mundo En el cual Necesitaba Porque güey Era un mundo En el cual Había modos distintos De comedia De entertainment Eina Agawa La trataba distinto Makoto Furukawa La trataba distinto Se veía que ella Todavía traía La mañita De tener que actuar Todo el tiempo Linda Pero como que Se lo fueron quitando Tú la ves El primer programa O sea güey Vean este programa Sabela güey O sea todo el tiempo Quería actuar Linda Y se veía inexperta Y se le ve la cara Se le ve inexperta No sabía Qué decir No sabía Qué hablar No sabía Cómo hablar No sabía Cómo expresarse Se veía nerviosa Temblaba Era normal güey Si todo el tiempo Estás encerrada En tu zona de confort Güey Con Bushiro Güey Pues qué esperas Esto fue en 2020 Ella empieza en 2019 En octubre del 2019 Con una banda Que se llama Mashumayresh Empiezan con Roto Mashumayresh Empieza un documental Llamado Roto Mashumayresh Y empieza el anime De Mashumayresh En enero Me parece Del Del siguiente año Que es 2020 Shoverro Mashumayresh Le va bien A Howan le va bien Este Le va tan bien güey Que le sale otra audición Esta es para Sega Me parece Que es el tema De Umamo Sumo Preti Derbi De Maticane Y ahí es donde empezó Güey El impulso cabrón O sea Acá hay Maticane Maticane Le agrada a la gente Güey Porque Tono Hikaru Es O sea güey Tono Hikaru Es la imagen de Maticane En cara En cuerpo En voz En lindura En adorabilidad En cómo habla O sea güey Tú en los comentarios De la gente Viendo Maticane Y viendo Tono Hikaru Ni te dicen Es ella güey O sea es ella O sea Así güey O sea La gente que ve a Maticane Güey Ve a Tono Hikaru Y Tono Hikaru Es Maticane Así Y son idénticas Tiene buen Tiene buen cuerpo Tono Hikaru Ya desde ahí Se veía buen cuerpo Empezó a sobresalir Empezó a tener Empezó a tener Cosas como aparecer En Showbair En Anime 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 Empezar a tener Más gente ¿Por qué digo Que también es importante Aparecer con otras personas Porque güey Pues empiezas a Empiezan a compartir fans El boca a boca Es la mejor forma De promocionarte Sin duda güey O sea Pues güey Como Tono Hikaru Está en un Mamos Sume Petit Derby Y un Mamos Sume Petit Derby Tiene más miembros Que la banda El Limón Cabrón ¿No? O sea Un Mamos Sume Petit Derby Tiene más miembros Que la banda El Limón Pues por consiguiente Güey Hay una cantidad De variedad De variedad De fans Güey En ese producto O sea Hay gente Que güey Por ejemplo Ahora este hizo De Karini Satohinata Pero güey En ese momento Estaba Máchiko Agurionishi Este Asumi Asumi Waki Este Uchida Y demás personas Y dices güey Es gente Que obviamente A lo mejor Su público No conoce A Tono Hikaru Pero la van a ver En el concierto Y a lo mejor Les agrada Y eso hace Que compartan públicos Y a lo mejor Les agrada Tanto que empiezan A investigar Empiezan a investigarla Entonces eso Que va a generar Güey Que Tono Hikaru Le llegue a personas Que no la conocían Y que eso genere Automáticamente Que su fandom Crezca ¿No? Por lógica Güey Y también eso genera Güey Que Tono Hikaru Al tenerse que exponer Con personas Que no conoce Y a públicos Que no conoce Pues tenga que madurar Por consiguiente Entonces vean esto O sea Ya hablaba Ya bromeaba Ya se dejaba hacer Ya O sea güey Se le veía Se le veía hasta La cara más madura La verdad Se veía hasta Una cara más madura Y yo veía Yo decía Y estos son Los papeles Más importantes Pero o sea Durante un tiempo Hubo temporadas Donde Tono Hikaru Tenía 4 o 5 papeles Por temporada O sea Si Le cae otro Protagónico Un tema de Sura Que se vuelve Líder de un programa Líder de un grupo Que se llama Sura Que eran como Slimes Con Otras 5 chicas Este Tiene que ser La líder Por ende Se acaba Convirtiendo En la En la En la En la En la Cara Güey De alguna manera Del producto El producto termina Sigue con Matikane Le cae a este producto De One Room No se que Que es ahora Towa Un angelito Que tiene una voz Demasiado angelical Y que toda la gente Dice No mames Como es posible Que alguien tenga esa voz Hay gente Para que entendamos A que nivel Hay gente Que la confundía Con Kana Hanazawa Osea Tiene ese registro Tiene ese registro Tono Hikaru Tiene un registro Más amplio Que Kana Hanazawa Yo creo que Tono Hikaru Tiene un registro Más amplio Que Kana Hanazawa Este Tiene graves Que Kana Hanazawa No tiene Pero tiene los mismos agudos De hecho Vean Vean A Towa Y vean luego Este personaje Mames Osea Son idénticos Yuna es Kana Hanazawa Entonces este La gente empezó A decir Que era Kana Hanazawa Y luego ya se enteraron Que era Tono Hikaru Y empezaron a ver Y dijeron Wey No mames No puede ser Que exista alguien Con esa cara Y ese Osea Un personaje Con esa voz Le fue bien Y luego le cae Este producto De McKinney De McKinney Y no se que Y entre ese tipo de cosas Todavía tuvo protagónicos De anime webs Están un producto Que se llama Cry Machina Cry Machina Deus Ex Machina Algo así Este En el cual Ha cantado como 15 canciones Osea wey Si somos realistas Si somos realistas A lo largo de los años A lo largo de los De los De 2020 A 2024 Si sumamos Todo Wey A Tono Hikaru Le ha ido mejor Pero mucho mejor Que Risa Tumugi Más papeles Más programas Más canciones Más números Más ideas Más cosas Le han apoyado Más En más En más escenarios Con gente más importante Se ha leído mejor Wey Osea No había un solo argumento Para pensar que Risa Tumugi Le iba a ir mejor Porque wey Porque Osea Porque pensar Que le iba a ir mejor Wey Si tu estas viendo Que Risa Tumugi Le esta yendo mejor Que sucede wey Que yo creo que Más bien lo que sucede Es que la gente Que Risa Tumugi Que sigue a Risa Tumugi Es de un nicho Wey Osea Es de nicho Bushiro Es de nicho Bang Dream Osea Es de nicho Porque creo que Los productos De De Bang Dream D4DJ Todos Son de nicho Wey Entonces creo que Ese fandom Wey Es el que cree Como sigue Como Risa Tumugi Tiene cierto fanatismo De ese sector Que ya ni siquiera es tanto Pero como tenía Cierto fanatismo De ese sector Creo que la gente Lo veía Y decía Ah wey Pues es que Risa Tumugi Tiene más Tiene más cosas Porque la gente Reconoce más a Risa Tumugi Aquí Y a Riyatono Hikaru No la reconocen Tanto aquí Yo creo que por ahí va Wey Pero si sacabas A Risa Tumugi Y a Tono Hikaru Al mundo en general La gente ubicaba Más a Tono Hikaru Porque ya había Hecho Matikane Hohan Esta chica de Rum Towa Ahora McKayne Le está yendo bien O sea No había O sea wey Si nos ponemos A analizar Punto por punto Programa por programa Canción por canción Este Cosa por cosa De Tono Hikaru De Risa Tumugi Wey No había un solo argumento Para pensar que Risa Tumugi Le iba a ir mejor Ni uno solo wey No había ni un solo argumento Para pensar que le iba a ir mejor ¿Por qué? ¿Por qué wey? Mientras una tuve Mientras tuves a Risa Tumugi Y la ves y dices wey De 2018 a 2024 Lo único que cambió en ella es Su altura Su cuerpo Es todo lo que cambió Que se casó O sea Que se casó y se divorció Casi el mismo año Eso es lo único que cambió O sea Lo único que cambió en ella es eso Pero si tú ves a Tono Hikaru El 2018 acá O sea Este es Tono Hikaru El 2018 O sea Hasta en el cuerpo wey O sea Hasta en el cuerpo Hasta en el cuerpo Se ve distinto wey Era súper delgada cabrón No era nada voluptuoso Era delgadísima wey Y ve la hora Hasta Hasta Gravior va a ser wey O sea Dices Verga O sea Cantó un ending wey Que yo no dudo Que la vaya a llevar Al animal de Summer Life No tengo duda wey Porque es una muy buena canción Es una canción Que está pegando Que ya tiene Miles de vistas Cientos de miles de vistas Este De un animal El cual le está yendo bien Y es un protagónico Y viene de hacer Otro protagónico Y anteriores Ese hizo otro protagónico O sea No había un solo argumento Para tú agarrar y decir No a Risa Tumogli Le va a ir mejor ¿Por? O sea Tono Hikaru Tiene programas Tiene protagónicos Tiene papeles Tiene canciones Tiene MVs Tiene esto Tiene programas de radio Tiene programas web Sale con más gente Separado en más escenarios Separado en más lugares ¿Por qué pensar Que Risa Tumogli Ve mejor wey? Puta Y si las comparamos Físicamente Tono Hikaru Es mil veces más linda Es mucho más atractiva Es mucho más vendible wey Es mucho más vendible O sea A mí de qué me sirve wey Porque aparte Tono Hikaru Es muy Es muy aplicada Es muy este Es muy responsable Es la palabra Tono Hikaru Es muy responsable Entonces a mí De qué me sirve wey Tener a una chica Como Risa Tumogli Wey Que están haciendo aquí esto Y a ella le vale madre Si se pone a hacerle A hacerle caritas A la cámara wey Nada más por payasada A mí de qué me sirve tenerlo Prefiero tener a Tono Hikaru wey Que es muy responsable Entonces wey Esto yo lo vengo diciendo Desde 2020 Esto es algo que yo noté Desde 2020 Si yo no noté En 2020 wey Pues era algo Que tenía que decir O sea No había un solo argumento Para pensar Que a Risa Tumogli Iba ir mejor Que a Tono Hikaru Ni uno solo No había Por eso pensé Que a Tono Hikaru Iba ir mejor Tono Hikaru Tono Hikaru Tono Hikaru Tono Hikaru Gracias por ver el video.